Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y permítame presentar a los invitados que tenemos hoy con nosotros, con nosotros está hoy Carlos Paz Buenas noches don Carlos, ¿cómo está usted? Buenas noches, un placer estar con vosotros Que además ha sacado un nuevo libro que se llama Descifrando el Islam Así es Que luego al final del programa vamos a hacer una entrevista para que nos cuente usted cómo se descifra el Islam Perfecto Denos una pista Bueno, hay que conocerlo para luego sacar un análisis, una conclusión Si no conocemos previamente qué es, qué es lo que se hace muchas veces, erraremos en el diagnóstico ¿Y lo mejor y lo peor? Lo mejor que es una fe viva, muy simple y lo peor es que... Lo mejor que es una fe que va a conquistar Europa sin dar un tiro Y lo peor es que... Para ellos digo, no para nosotros Y lo peor es que para Europa puede ser una de sus ramas un enemigo y un peligro para Europa Pues amigos, lo veremos Lo tendremos a nuestro querido Carlos Paz por el programa Y al final vamos a hablar del libro Descifrando el Islam, que lo tienen ustedes aquí Para que se lo vayan comprando, lo vayan pidiendo por Amazon Con nosotros también nuestro querido don Rubén ¿Cómo está usted? Rubén Tamboleo Pues un placer como siempre, muy buenas noches La figura emergente de Distrito Televisión No, bueno, es el honor que me hace usted ¿Cómo se toma el éxito que está teniendo usted? No, 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 demasiado Insultos también, o sea Bueno, pero hay más aplausos Hay gente que sí, que está contenta y que le gusta seguirnos Y yo pues encantado de la vida Y bueno, y don Fernando Martínez Armado, que ya me lo hemos presentado Pero don Fernando Usted tiene algo que contar a todos los espectadores Ese encuentro... Bueno, lo primero que tengo que decir es que las viejas glorias saludamos a las nuevas promesas Pero usted no es viejo Bueno, un poco Bueno, usted es un joven madurito Dejémoslo ahí Don Fernando, todo el mundo me pregunta por el face to face que tuvo usted Con el que era en su momento el heredero a la corona de España En cierta discoteca y con cierta camarera Cuéntenos usted qué pasó Bueno, debo hacerlo, ¿no? Entonces es porque me lo pregunta usted, ¿no? En fin, pues esto ocurrió hace muchísimos años Era heredero a la corona ¿A la corona? A la corona española A la corona española Hoy el rey Exactamente Hoy el rey Bueno, pues entró con... Para los amigos Felipe Para los amigos de esa noche Felipe, evidentemente En su momento el príncipe Felipe, claro Entre amigos Felipe Y bueno, pues estábamos... Yo me encontraba dentro del local con una camarera que era amiga mía Bueno, en fin, muy buena amiga mía Un saludo, Marta Y entró el entonces príncipe Felipe con tres amigos Y bueno, pues estuvo... Estaban más amigos míos y amigas allí Yo me encontraba todo el rato, pues bueno, un poco distanciado de todos ellos Porque quería estar más tranquilo hablando con ella, ¿no? Y el príncipe Felipe, pues estuvo dentro bailando Estuvo con sus amigos Y en un momento dado, pues se hizo... Lo dio todo en la pista, ¿no? Y se hizo el dueño de la pista No es que hubiera mucha gente ¿Bailaba bien? El sitio era un sitio céntrico Sí, sí, sí Era un sitio céntrico Bueno, y bueno, pues tuvo cierta conversación O intento de conversación al principio Que luego se materializó en una conversación con mi amiga Con mi amiga ¿En ese momento de esa conversación hubo un face to face entre usted y el príncipe? Sí, sí, sí ¿Y eso cómo se desarrolló? Bueno, en un ambiente de cordialidad por la noche O sea, no hubo palabras mayores, solo hubo intercambio de mirada No, bueno, no, no, más Yo le saludé, evidentemente Él me saludó también Como estaba saludando a todo el mundo que se le acercaba No pasa inadvertido, evidentemente Y menos bailando O sea, es una cosa evidente, ¿no? Y luego, pues bueno Yo noté, pues que ese acercamiento a mi amiga Pues materializaba en una pequeña conversación ¿Qué intenciones tenía él con su amiga? No, no, bueno Él estaba con unos amigos Se acercaba mucha gente No mucha gente Muchas chicas que se encontraban allí A saludarle Era muy buena amiga suya, ¿no? Sí, sí, sí Muy buena amiga Sí, habíamos tenido una relación Hacía poco tiempo Y yo había ido a verla precisamente Cuando me encontré O sea, que usted estaba marcando territorio allí No, no, bueno Ni mucho menos Al revés Yo estaba de retirada prácticamente Y bueno, pues tuvieron una conversación los dos Y yo hablé con él también en ese momento Amigas mías que se encontraban también allí Hablaron con él O sea, son testigos también Mejor que yo incluso Porque yo sí tuve unas palabras Y bueno, pues No le llegué a decir nada a nivel político Pero evidentemente No me gustó la actitud que había tenido su padre Con referente a muchos aspectos Pero ahí lo dejamos No hablamos más Ay, qué dolor No llegó a la sangre del río No, no A altas horas de la madrugada Evidentemente Él se lo estaba pasando bien Me imagino que él recordará el sitio Porque era de muy buen ambiente de Madrid En los años 80 Además muy famoso Y además estuvo sensacional Y muy agradable En serio Muy agradable Muy cercano Y evidentemente Departió con todo el mundo Incluido con mi amiga, claro Pero al final no se fue con su amiga No, no Vamos a dejar El face to face No, no, no Ya se quedó trabajando Señor Tamboleo ¿Qué opina De ese face to face De don Fernando Con el heredero de la corona? Bueno, pues que ojalá Hubiese aprendido algo De los buenos consejos Que seguro le dio Ya vemos que O no O no le importó O sea Que es lo que Es lo que estamos viendo ahora No, ahora lo vamos a comentar Yo es que ahora Si me voy a desquitar En todo lo que vamos a comentar El miedo, miedo me da Me resuelvo para las siguientes imágenes Pues amigos Vamos a empezar directamente Vamos a empezar Porque un tipo Perteneciente a una guerrilla A una guerrilla que asesinaba Que mataba Que traficaba con drogas Que asaltó el Tribunal Supremo De Colombia Por órdenes de ese narcotraficante Tan conocido por ustedes Como Pablo Escobar Pues ese tipo Que no para de insultar a España Y constantemente Pues a la corona Y a todos los españoles Pues poniéndonos como genocidas Ha visitado España Y aquí se le han puesto de rodillas Todas las autoridades Es el ejemplo que tenemos Porque aquí Ninguna autoridad Defiende a la nación Es verdad Y ya lo voy a repetir la tercera vez Ya no lo repetiré más Pero es verdad Que Abascal y Vos Se fueron del Congreso Antes de hacer un homenaje A este triparraco Pero parecía que Petro Pues no iba a meterse con España Después de haber hecho El ridículo en esa cena Con su majestad el rey Ni siquiera cumpliendo la etiqueta Pero amigos Es que El escorpión Pues siempre tira Hacia su lado Escuchen lo que dice Este personaje siniestro Donde los haya No sé cómo se dice en España Bachillerato ¿Cierto? Y nos daban las clases de historia En general No creo que en ninguna parte Ya ha sido diferente Nos enseñaban Que el feudalismo Era un sistema De Dominación Incluso que a la gente La separaban Como en dos clases Unos eran los siervos Otros eran los señores De la tierra Los feudales La película Game of Thrones Se muestra un poquito Como era Esa sociedad Era una sociedad De yugo Por eso los pueblos Se levantaban Las guerras campesinas En Europa Fueron La expresión De un intento De liberación Del campesinado De aquel entonces En lo que hoy Son muchos países europeos Antes no existían Tan así Del yugo Feudal Pues esa Ese tipo de relacionamiento Que se superó Hace mucho tiempo Es el que llegó A América del Sur En general A América Por tanto No veo que sea Problemático Decirlo Porque Menos mal Gentes Pensamientos Revoluciones Que las hubo Aquí Y allá Pues nos liberaron Del yugo Feudal Entonces No creo Que hoy haya Defensores De ese tipo De yugos Que quieran Que nos volvamos Otra vez Siervos O esclavos Amigos Hay Lo voy a repetir Hay tontos Muy tontos Y luego está El tonto del pueblo Que es este tipo Habla Del yugo Que le liberaron Del yugo Hay que recordar Que cuando llega A los españoles Y hay un gran imperio Que cubre Varios países Entre ellos Colombia Pues Saben ustedes Que vivían Prácticamente En esclavitud Todos los incas Porque el poder Se les llevaba Casi el 80% De lo que ganaban Eso sí que es yugo Eso sí que es yugo Es cierto Que cuando llegan Los españoles Son los que hacen Un foro especial Para todos esos indígenas Que ahora dices Que representas Y fueron Precisamente Los libertadores Los ricos Los que Acabaron Con ese foro Común Que tenían Los indígenas Y que les protegía Del hombre Blanco Digamos O del hombre más rico Cuando llegan Las independencias Directamente Ese fuero De protección Que tenían Los indígenas Pues se lo quitan Pero cuando Habla de yugo Cuando Este señor Viene de una zona Que se llama El imperio inca Que se acaba Con ese imperio De terror Cuando habla de yugo Cuando él Pertenecía A una organización Criminal Que tenía Su yugado A Colombia Y que ha tenido Una guerra Infernal A Colombia Es que es el colmo De los colmos Es que hay que decirle ya Oiga Mire Si coge a cuatro Enalfabetos Y le dice Las sandeces Que usted le dice Pues vale Pero es que aquí Sabemos un poco De historia Y usted Es el ejemplo De la demagogia De la mentira Y de la incultura Que miren que hicimos Universidades en América Y escuelas Para que aprendieran Pero a este Las ideas Y los libros Le rebotaban en la cabeza Señor Carlos ¿Qué opina usted? Bueno Es que es tal El disparate Iba a decir Que era una recreación Es un auténtico Disparate Histórico Nos habla del feudalismo En Castilla No hubo feudalismo Partamos de esa base Y mucho menos Lo hubo en la América Española En Hispanoamérica Si hubo En Hispanoamérica Un derecho de indias Que se adelanta 250 años A la jornada De 8 horas Impone la jornada De 8 horas Cuando esto No llegaría Hasta mucho más tarde El derecho Para las embarazadas Para que tuvieran Unas horas Para trabajar Descanso Etcétera Este señor No sé si ha oído Hablar de la existencia De las encomiendas Y de cómo se trabajaba allí Y España Es el único país Del mundo Que recién Comenzada La conquista El descubrimiento La conquista En la evangelización De América En tiempos de Carlos I Se plantea Si tenemos Derecho moral De conquistar Aquellas tierras Eso no lo ha hecho En ningún país del mundo Y de hecho Se para la conquista Porque el emperador Ordena reunirse A la quinta esencia De los filósofos Y de los religiosos Españoles Para dictaminar Si tenemos derecho O no Finalmente El padre Sepúlveda Creo que es el que Ganan las tesis Del padre Sepúlveda Y gracias a eso Se dictamina Que efectivamente Si tenemos derecho Pero explicarle Todo esto A este cabestro Yo creo que va a ser Como dar perlas A los cerdos Y no se va a enterar Absolutamente de nada El objetivo de todo esto No cae en saco roto El objetivo de esto Es atontar más a la gente La gente Todos estos mensajes Caen sobre Una población Desarmada intelectualmente Por no decir Que son analfabetos Funcionales Gente ágrafa E ignorante Y entonces Todo esto Este predicamento Germina Sobre ese fondo De ignorancia Pues amigos Fondo de ignorancia Pero Quieren ver Lo que dijo Bate En el Congreso de Diputados Escúchenlo Escúchenlo Porque miren Lo que dicen Sobre Petro Miren Escúchenla El futuro De los ciudadanos Y ciudadanas Del país De Colombia Será Un futuro Lleno de posibilidades Y oportunidades Sin las rémoras Y obstáculos De un pasado De violencia Que ha sido Definitivamente Dejado atrás Pero claro Bate Te falta decir Que la rémora De la violencia Lo representa Petro Que formaba parte De la narcoguerrilla Es que esto es El colmo De los colmos Hasta que punto Intentan blanquear La realidad Y tomarnos por los tontos Si es que ha sido La guerrilla La que ha tenido A Colombia Sin vivir Hasta punto Hasta desaparecer El país Por las narcoguerrillas Y por el narcotráfico Y esa violencia La representa Un hombre Al cual tú Estás haciendo Un homenaje Tenemos al otro lado De Sky A nuestro querido Don Roberto Centeno ¿Cómo está usted Don Roberto? Muy bien Estupendamente ¿Qué opina usted De Petro Y que diga Que Bueno Pues Colombia Ya no está sometida Al yugo español Pero claro No está sometida Al yugo español Pero está sometido Al yugo comunista Que representa Pues nada más Y nada menos 220 millones de muertos ¿No? Aproximadamente Y al yugo De la narcoguerrilla Cuyo principal exponente Pues es este Borrachín De tres al cuarto Y digo borrachín Porque ha dado Muchos discursos Borracho directamente Bueno Vamos a ver Para que la gente Se centre Y lo entienda Este Petro Es una auténtica Plaga bíblica Para Colombia Para cualquier país Lo sería Es lo peor De lo peor Que se puede ser Como presidente De una nación Es un Izquierdista Sectario Y radical Hasta la médula Y militante De una guerrilla Criminal Y sanguinaria Y hoy convertido En un narcoterrorista Íntimo De Maduro De las dictaduras Cubanas Nicaragüenses Y chilenas Bueno Antes de venir a España Hizo el discurso Este que luego Volvió a repetir aquí Y yo no me explico Cómo los señores Del Partido Popular No cogieron Se levantaron Y se marcharon Pero como son Unos mindundis Pues No lo hicieron Vox Ni siquiera Llegó a entrar Pero Mira Me quedo Con una cosa Que lo ha repetido Una y otra vez Hablando Del sistema De dominación De los siervos De la tierra Y del yugo Al que estaban sometidos Este canalla En las zonas De guerrilla Donde ellos Tenían el control Bueno Tenían un sistema No de siervos De la tierra Sino un sistema De terror Generalizado De terror Generalizado Este tío Y La La organización Criminal A la que pertenecía Bueno Ractaban niñas De 13 años A las que violaban Una y otra vez Ya me contarán A ustedes Eso no ocurría En ningún Vamos En la Europa Había otras cosas Pero tener niñas De 13 años Para violar Sistemáticamente Y Efectivamente Ahora No hay No hay Si El sistema De denominación De denominación De dominación Como este canalla Miserable Lo llama Es Un sistema De dominación Diferente No es La tierra Es la droga Es la droga Entonces No están Los señores De la tierra Y eso es cierto Están los señores De la droga Que son muchísimo Peores Y que tienen Trabajando Como esclavos A los siervos Que trabajan Los campos Y que trabajan La droga Esto es Lo que ocurre En realidad Es decir Que se ha sustituido No ya por un régimen Comunista Que también Pero sobre todo Por un sistema De terror De la droga Donde ahí No se andan Con ninguna Broma Este canalla Trabaja ahora Y le pagan Muy bien Para el que Se ha convertido En probablemente El mayor La mayor Organización De drogas Y de producción Y distribución De drogas Que es Lo que llaman Los narcosoles Los soles Son venezolanos Los soles Corresponden A las estrellas De los generales Porque los generales De Maduro Que tiene como Mil generales O algo así Son Todos Narcotraficantes Y este Es el clan De los soles A este tío Le han sacado La nuera Vamos Su nuera Sacó Hizo una denuncia Y sacó Un vídeo De un saco Un saco De plástico Pero de plástico Transparente Lleno De dinero Y hubo un vídeo De esto Que venía Precisamente Para su hijo Un pago De los narcosoles Venezolanos O sea Esto es Lo peor De lo peor Y desgraciadamente Y desgraciadamente Es lo que se está Extendiendo Como la Como la pólvora Por toda Latinoamérica Debido A este Canalla Miserable Criminal Que nos va a matar A todos Que es Joe Biden Porque si estuviera Trump Y si vuelve Trump Este tío Iba a durar Lo que Un caramelo A la puerta De un colegio Pero es que además Es que además Aquí se ha reunido Con un gobierno También Absolutamente Criminal De saqueadores Traidores Mire Esto es lo único En lo que no coinciden Porque Ni Petro Ni Maduro Ni El resto De hermanos Mártires Del grupo De Puebla Son traidores A su tierra En el sentido De que no permitirían Jamás La disolución De Venezuela La partición De Brasil O la partición De Colombia Porque los colgarían De las farolas De las ciudades De ese país Y aquí Sí Pero Tienen una cosa En común Todos ellos Y es que Que esta no la tiene Maduro Pero si la tiene Este Petro Que es más hábil Que Maduro En política internacional Porque en política económica Está arruinando Colombia Con la diferencia De que De que Venezuela Era el país Más rico De Latinoamérica Y les costó Dios se ayuda A arruinarlo Y lo han conseguido Pero Colombia Lo van a arruinar En un pispás Don Roberto Nos quiere usted Acompañar Vamos a dar La palabra A los invitados No Pero nada más Quería decir Una cosa Que es muy importante Este tío Pertenece A la agenda 2030 Y cuando Le ha recibido El rey Y le ha permitido Que fuera vestido Como se le haría De las narices Y le ha contado Este discurso Y el rey Se ha callado Lo cual es de vergüenza Bueno Pues es que Son coleguillas También tiene La chapita De la agenda 2030 Como la tiene Este miserable Jefe de gobierno Que tenemos Que nos está Llevando Totalmente A la ruina Por lo tanto Este tiene Bastantes amigos Dentro de la agenda 2030 Y aquí Dentro de España De la gente Que le ha recibido Y le ha puesto La alfombra roja Bueno Pues está Yo no sé Si la bate Llevará La chapita O no la llevará Pero su jefe Si que la lleva Y el rey También la lleva Porque son partidarios De la agenda 2030 Lo cual Bueno Es lo peor Que puede suceder Don Roberto Quédese con nosotros Si no le importa Y vamos a dar la palabra Al resto de la mesa Señor Bueno Lo primero que hay que decir Que España implantó A nivel mundial El Ius Soli Frente al Ius Sangini Concedimos los derechos Absolutamente A todo el mundo Que conquistamos Creamos el derecho internacional Y la igualdad En derechos En derechos Y en libertades Como súbditos del rey Conquistamos el mundo Y fuimos ejemplo Y este canalla Este miserable Que todavía No ha dado Razones del asalto Al Palacio de Justicia En 1985 Donde hubo Más de 100 muertos Resulta que nos insulta Insulta nuestra cultura Insulta nuestro pueblo Nos insulta Como seres humanos Y nos insulta Nuestra historia Este individuo Que no hace más Que formar partidos políticos Como partido democrático Alternativo Movimiento progresista O la alianza democrática Todos Muy democráticos Muy progresistas Y muy Y muy partidos Alternativos Y yo quiero Recordar Que lo que era La república Democrática alemana La república Democrática alemana No era ni república Ni democrática Ni alemana Sino que era El partido comunista Lo que había detrás El comunismo Los más de 100 millones De muertos Los muertos De las checas Los muertos Que aquí hubo En España Y que ha habido A nivel internacional En todos los países Del mundo Eso es Lo que esta gente Representa El movimiento 19 No era nada más Que un movimiento Narco comunista De una dictadura A través de las drogas Y de una dictadura A través de la política Como el comunismo Donde evidentemente Todo esto se sustancia En más de 100 millones De muertos De 100 millones De muertos En todos los lados Incluido España Esto es un insulto No solo a la inteligencia Esta persona es un canalla Y un miserable Porque viene a insultarnos En la cara Porque viene a insultarnos A nuestro parlamento Porque viene a insultarnos En nuestra propia patria Y nosotros no debemos Tolerar esto Lo que no podemos observar Es como Este canalla Este miserable Habla directamente Al parlamento Y habla a través De nuestra televisión A todos los españoles Porque nosotros Si tenemos que recordarle Lo que hemos hecho A los españoles Que somos dignos Hijos De nuestros abuelos Y de nuestros antepasados Porque lo más importante De todo esto Es que nos han dado Una cultura Que ha prevalecido Milenios Y es ejemplo Para otras muchas culturas Es evidente Que personajes como este No pueden venir A insultarnos No se les puede dar trato Ni siquiera como Presidente de gobierno Y se les debe dar trato Como terroristas Repito Como Maduro Como Lula Y como todos los dictadores Que existen En el cono sur De América Con esto quiero decir Que la afrenta No puede ser mayor La afrenta Que se nos hace A los españoles De a pie No representa Nada más Que un insulto Ya no solo De este personaje Sino de las autoridades Que lo amparan Y que lo protegen Y nosotros Como españoles No podemos admitir esto Tenemos que escupir Directamente Ante toda esta gente Que defiende Todas estas barbaridades Señor Dandoleo Sí Yo hay dos cosas Que quiero unir Que precisamente Que han dicho Carlos Paz Y Roberto Centeno Sobre lo que es El atontamiento De la gente Entonces yo ahí pido No infravalorar A Petro Y a quienes están Detrás de ellos Porque efectivamente Buscan terminar De atontar Lo poco Lo poco Que pueda quedar De crítica De los pocos Que quedamos ya Con esa capacidad Crítica Y de respuesta En base a un mínimo Fundamento Histórico De la razón Y de un cierto Pozo Intelectual Y lo uno también A lo de Roberto Centeno Porque evidentemente Esto tiene una agenda Y a lo mejor Batet ahora no lleva La chapa recientemente Pero quien lleva la chapa Es el Tito Berni O sea que es que Son todos ellos O sea que Al final es la misma chapa La del Tito Berni Que la de su majestad Que la de Petro Entonces hay una agenda Hay una agenda Que es una ideología Disolvente Y una ideología Que necesita disolver La nación española Porque Es una de las que Sería un poder fuerte Frente a estos otros poderes Que actualmente Se están configurando En el mundo Y que cada vez Tienen más fuerte Más fuerza Con lo que estamos viendo Con la crisis provocada Ahora de los bancos Que es como la de 2008 Con las sequías Que no son por el cambio climático Sino porque nos están Dejando sin agua Y porque están aprovechando Los de siempre Los Morgan Los Rothschild Y los BlackRock A comprar lo de siempre Entonces aquí hay una agenda Y este tipo Petro Es un ser Además de repugnante Que insulta a España Que fue a una universidad privada O sea que de pobrecito Tampoco tiene nada Que tiene una agenda Y que es un esbirro del poder Ahora mismo O sea es un esbirro del poder Que está a favor De una agenda Que busca mucho Mucho aún más poder Mucho más control Mucha más dominación En la que España Una buena Y una fuerte España Con un rey Que defendiese La nación española Desde luego Sería un enemigo a batir Nos tienen perfectamente controlados Nos atontan Efectivamente Nos atontan Nos siguen diciendo chorradas Y además Pues eso que hemos visto ahí Ahora ya Pues si tenemos un ratito Yo también comentaría Lo de la cena Y las cuestiones del protocolo Pero antes de llegar a eso Con lo que ya hemos visto Simplemente Y ya muy breve Ha dicho una cantidad de cosas Que yo digo Que no hay que infravalorar De que él sea tonto Sino que son Para atontar Efectivamente Si pensásemos ingenuamente Dice tonterías Pero Con una finalidad Y con una Y con una agenda detrás Que es la de terminar Atentar a personal La de que mientras Que en España Que es una cosa insólita Contra la nación española Y con esto termino Mientras que en Alemania El malo De los malísimos Ha sido Hitler En otros países Ha sido Determinados representantes Aquí se han dedicado A culpar al pueblo español Y a decirnos Que es que el pueblo español Es culpable Durante centenios O sea Que es una cosa Verdaderamente Surrealista O sea No es culpable Felipe II No es ni siquiera culpable Isabel la católica Porque no lo han intentado No, no Los culpables somos nosotros Y además tenemos una herencia De culpabilidad Eso es una cosa insólita Eso no se lo hacen Ni siquiera al pueblo alemán Y sí que se lo hacen Al pueblo español Por cosas que ocurrieron Efectivamente hace 500 400 y 300 años Que además la mitad son mentiras Pues todo eso es con lo que Tenemos que luchar Y pues muy bien Y en este caso Mi enhorabuena No lo hicieron con Zelensky Pero mi enhorabuena Al no haber estado Sentados ahí Formando parte De este circo repugnante Que va en contra De la nación española Pues amigos Vean ustedes Como Petro Que fue invitado A una cena de gala Por su majestad el rey Vean Como asistió Tenía que ir con frat Decía que el frat Era más o menos Pues un símbolo De la represión A los pobres No señor Petro El frat Es un símbolo De educación Ante una cena de gala Cosa que usted no tiene Vean ustedes Como fue Este hombre ridículo Gracias por ver el video Gracias por ver el video salimos rapidito vámonos pues ahí teníamos a Petro con su majestad el rey, parecía el punto y la i pero ojo con este tipo, que como dicen parece que dice muchas tonterías y las dice porque ni siquiera sabe cuando cayó el muro de Berlín vamos a escucharlo a partir del año 93 cuando caía el muro de Berlín y la ilusión de la Unión Soviética una derrota del movimiento obrero a escala universal pero bueno, aquí directamente le da pena que caiga el bloque soviético, el bloque comunista pero lo peor de todo es Petro en Naciones Unidas atención amigos defendiendo la cocaína frente al carbón y el gasoil dice que el carbón y el gasoil petróleo es más dañino que la cocaína claro es que este hombre es un sicario ya sabemos de quién escúchenlo es más venenoso para el ser humano la cocaína o el carbón o el petróleo la culpable de la adicción a las drogas no es la selva es la irracionalidad de su poder mundial pues más claro pues más claro el agua señor Paz bueno quienes trabajan para quienes han trabajado es normal que en cualquier foro en este caso en el ámbito de Naciones Unidas defiendan la cocaína defiendan el régimen soviético porque lo que me gustaría apuntar por último de lo que se ha dicho aquí es que si la progresía ha recibido como ha recibido este caballero es porque la progresía y este caballero vienen del mismo origen tienen el mismo punto de partida y parece ser que tienen la misma catadura moral de ahí que lo que usted me está preguntando de cómo es capaz de defender eso es plenamente explicable dado que defiende una serie de intereses entre ellos el narcotráfico pues Roberto Centeno no sé si bueno ahí la tenemos yo creo que ya para concluir se lo hemos dejado con este último vídeo se lo hemos dejado como a Felipe II vamos a lo importante bueno todo todo es importante pero vamos a ver aquí hay cosas que no se han dicho que es lo que está pasando en Colombia porque este tío tú lo has llamado ridículo pero no es ridículo este es un criminal bueno lo que ha hecho para que lo sepan los militares españoles los policías los jueces y la gente de bien de este país para que lo tengan muy claro está realizando en Colombia una purga estalinista brutal con el ejército con la policía con los jueces etcétera 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 los están echando a todos y aquel que levante la cabeza se la van a cortar es decir están instalando a toda velocidad un régimen de terror como el que se ha implantado en Venezuela pero al fin y al cabo el que se implantó en Venezuela tardaron años en hacerlo y había un general al frente que mandaba mucho que era Chávez y que supongo que estará un comandante comandante no no yo creo que era general pero bueno me da lo mismo me da lo mismo yo lo único que digo que espero que esté ardiendo en el infierno no sé qué tal cosa existe bueno este es eso lo que está haciendo pero y con esto termino bueno es que sus fines y lo que pretende hacer es lo que pretende hacer en España el señor Sánchez y el señor Iglesias pretenden exactamente lo mismo instalar y bueno instaurar una dictadura criminal y que aquí no se mueva nadie Roberto estamos hablando de Petro tiene usted algo más que decir de él de Petro nada que es un criminal y que estos tíos quieren implantar en España cuando digo estos tíos me refiero al señor Sánchez a la señora Yolanda y al y a la gente de Podemos quieren implantar el mismo régimen criminal que tiene Podemos no sé qué papel haremos nosotros en las redes de narcotráfico mundiales pero desde luego en la política estamos exactamente vamos el gobierno de aquí quiere llegar exactamente al mismo sitio donde está Venezuela y donde va directamente Colombia pues don Roberto Centeno muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo y reciba un fuerte abrazo a ustedes adiós señor Damboleo para terminar ya con el señor Petro y lo que ha significado ese viaje yo creo que don Roberto la parte que ha abierto en el sentido de cómo está degenerando las instituciones en Colombia que es muy parecido a la degeneración de las instituciones que está habiendo en España que va más rápido que incluso que en Venezuela exactamente incluida nuestra propia corona bueno Chávez no pasó de teniente coronel luego fue comandante como persona supuestamente electa en las elecciones que ganó y respecto respecto a Petro pues es que es que es toda una farsa si es que se fueron precisamente no fueron a la taberna de la Loli a comerse unas patatas revolconas es que estaban con el catering del canciller para más de 150 personas con lubina de sabores del Mediterráneo y haba de coco porque ni siquiera querían tomarse unas natillas españolas de las que se comería todo el mundo o sea que ya está bien es una farsa continua es una farsa continua que no sacan los del frac pues bueno que no saquen los del frac pero es una farsa continua y luego que esta visita que al final depende del gobierno la corona y la jefatura del estado tiene autonomía aunque nos digan que no los meapilas para hacer un discurso un poquito contundente y la corona en esa propia en la cena de la lubina y de la haba de coco ha hecho un discurso lamentable o sea ha hecho un discurso muy lamentable no ha defendido absolutamente nada no ha dicho no ha dado ni siquiera tenía que haber sido como por ejemplo Juan Carlos I le dijo a Chávez porque no te callas ahí la tenía que haber dado un repaso su majestadera bueno ahí porque fue un momento muy tenso pero ni siquiera hacía falta tenía que haber presumido de su formación Felipe VI para con alguna ironía y algún sarcasmo pues haber hecho alguna defensa de nuestros grandes logros como nación y de nuestros intereses en vez de eso el discurso son unas palabras que a mí personalmente me dan pena me dan pena espero que les sentara muy bien la lubina y la ensalada verde que bien la hemos pagado todos los españoles y el otro como si hubiera querido en taparrabos o sea luego bien que se han llenado el estómago ya está bien perdona que tengamos que pagar impuestos para que venga un narcoterrorista y nos insulte es que es una barbaridad yo no puedo ver ni las imágenes porque el insulto ya es a la inteligencia que una persona se le haya dado un minuto en las televisiones que se le haya dado un minuto en el parlamento que haya estado en el palacio real en calidad de que de que ha estado esta persona y evidentemente coincido contigo en el tema del discurso del rey el rey que representan el rey es rey porque representa a todos los españoles y representa la unidad si no nos representa y si no representa la unidad que en este caso tendría que haber hecho un discurso muchísimo más duro porque tiene que defender nuestra historia porque tiene que defender nuestras raíces porque tiene que defender lo que es España porque España no es otra cosa nada más que lo que ha hecho España su imperio español y además las propias raíces que tiene España referente a todo el mundo eso son los valores de España venga quien venga y esté con quien esté esto ha sido un insulto directamente en el palacio real directamente a todos los españoles a través de su majestad el rey a través de las cámaras y a través absolutamente de todo aquello porque este señor ha hablado en todas las cámaras y en todas las televisiones ¿cómo se ha permitido esto? lo primero de todo recibirle y además repito que coincido contigo en que el discurso del rey tenía que haber sido muchísimo más duro incluso haber llegado a plantear no haber celebrado esa cena ya para terminar don Carlos pues decir que Venezuela Colombia y España cada uno en su contexto están siguiendo unas derivas políticas muy similares alguno como es el caso de Colombia se va a constituir en un estado fallido España está el tris de llegar al punto de no retorno con un empobrecimiento económico y un desarme moral que ya llevamos varios decenios en esa cuestión y decir a Fernando que España ha claudicado de su misión de su misión histórica de la misión que se hizo a sí misma y lo más triste de todo este espectáculo es que ¿quién se opone a todo esto? hemos visto que no se opone a nadie porque no hay oposición a este tipo de cosas se nos insulta y nadie o muy pocos se oponen pues amigos se nos insulta y nadie se opone donde está la dignidad de España y cuando un tipo de estas características viene aquí hay que ponerle en su sitio y que se tiene que tragar sus palabras y no salir tan campante porque claro como no se dice nada pues se atreve a hablar de yugo de civilismo y de lo que dé la gana un tipo que como bien se ha dicho aquí pues estaba en unas guerrillas narcoterroristas que subyugaba a la población que cogían a niñas de 13 años que las violaban sistemáticamente y viene aquí a dar lecciones de ética y de moral vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de esta noticia que dice que el Constitucional ya no será obstáculo para un referéndum pactado entre Sánchez y la Esquerra Republicana el pasado fin de semana Orión Junqueras concedió una entrevista a EFE en la que recitó de carrerilla las cuatro cesiones que Pedro Sánchez ha hecho a Esquerra Republicana de Cataluña en lo que va de esta legislatura aún inconclusa la mesa de negociación los indultos a nueve cabecillas del proceso encarcelados la derogación de la sedición y la rebaja de la malversación en el código penal y la vuelta de tres exiliados que así se refió él a los exconsejeros Meritxell Serra Clara Ponsatí y a la secretaria general de Esquerra Republicana Marta Rovira el líder de Esquerra Republicana puso esos cuatro ejemplos para acabar concluyendo que Sánchez pasará por el aro más pronto que tarde y autorizará un referéndum pactado en Cataluña estamos acostumbrados a que el PSOE jure y perjure que las cosas no pasarán pero hemos constatado que si tenemos suficiente fuerza democrática las cosas pasan añadió Junqueras sacando pecho Esquerra Republicana de Cataluña no solo no ha abandonado su intención de convocar una consulta sino que en las últimas semanas ha metido una marcha más a su plan a mediados de abril el presidente de la Generalitat empezó a desplegar su propuesta para el llamado acuerdo de claridad con el gobierno central la fórmula con más posibilidades es la de un nuevo estatut que se someta al referéndum de los catalanes como ha venido contando el debate desde el pasado mes de septiembre siempre y cuando Sánchez siga en la Moncloa porque si gobierna el PP Esquerra volvería a la táctica de la confrontación con un estado desprotegido tras la derogación de la sedición el objetivo de Pere Aragonés es que un grupo de expertos ponga las bases de ese futurible referéndum para que después de debatirlas en una mesa de partidos catalanes y a principios de 2024 sirva el guiso en el plato del presidente ejecutivo ¿qué quiere decir esto? que el horizonte temporal que se ha marcado el presidente y su partido tiene toda la internacionalidad de que en el año 2024 empezaran las negociaciones para una investidura y sobre todo para una investidura con el nuevo presidente del gobierno en este caso si fuera Sánchez amigos pues tendrían directamente pues un serio problema porque Esquerra Republicana el siguiente paso es declarar la independencia por medio de un estatuto donde se le pondrá un referéndum donde se incluirán los referéndums no vinculantes esto lo aprobará el sicario de Pompido harán ese referéndum no vinculante y sobre la base de ese referéndum vinculante que lo manipularán y votarán seguramente una mayoría de separatistas será la base legal donde declaran la futura independencia de Cataluña es un problema el que tenemos con esta reforma de la malversación de la sedición y además la concesión de los indultos porque evidentemente siempre lo hemos dicho y siempre lo hemos defendido va contra derecho va contra la ley y va contra la unidad de España la mesa de negociación no es más que un insulto es un insulto a la unidad nacional Oriol Junqueras es un independentista un independentista condenado un independentista que va contra la unidad nacional que va contra todos los españoles y que va contra todos los derechos y libertades fundamentales de los españoles en Cataluña evidentemente quieren la independencia pero no la van a conseguir no la van a conseguir porque su agenda acaba precisamente cuando acaben en las elecciones generales pero repito tenemos un problema que es el independentismo que va a continuar en Cataluña porque lo hemos fomentado y amparado con los diferentes gobiernos repito el gobierno del Partido Popular con el con el pacto del Majestic fue uno de los gobiernos más que más traicionó a los españoles en Cataluña porque otorgó la hacienda pública y otorgó absolutamente muchísimos derechos económicos a Cataluña para este latrocinio que luego se cometió a través de la familia del clan Puyol y a través de los diferentes institutos que existen en Cataluña tanto la derecha como la izquierda ha perdido el norte porque no sabe lo que es la unidad nacional y en este momento nos encontramos directamente que los independentistas sean de un lado como en Cataluña o sean del otro como en las provincias vascongadas arrecian directamente contra la unidad nacional hemos amparado la malversación hemos amparado la sedición hemos amparado la mesa de negociación y evidentemente estamos amparando de esta manera la creación de un nuevo estado esto es una indominia que el pueblo español no puede aguantar esto a clase política no nos representa no podemos continuar con ellos los de un lado porque lo amparan y protegen la independencia y la violencia repito y la violencia que se comete contra los españoles en estas áreas como son Cataluña y las vascongadas y los del otro porque legislan muchas veces a favor de ellos contra esto es contra lo que nos tenemos que posicionar la sociedad civil nosotros queremos una España unida igualdad de derechos de todos los españoles en todas las regiones repito afrentar directamente a los separatistas es ahora mismo lo principal que debe hacer cualquier español si esto hace escasos años nos decían que era una locura que no lo estábamos inventando y que patatín y que patatán pues ya lo tenemos aquí y es otra de las herramientas de este estado autocrático creo que es lo que dijo Tamames al final pues también es una mezcla autocracia partitocracia porque todo pasa por el partido político principal el partido político del régimen que es el partido socialista y como están degradando nuestras instituciones que en País Vasco que en Cataluña puedan terminar haciendo un referéndum a mí es que voy a ser incluso más trasgreso y provocador a mí sinceramente me da igual porque Cataluña y País Vasco de facto ya son un estado casi separado o sea no ya la Guardia Civil allí prácticamente no existe la educación si la piden en español automáticamente tienes una una mancha terrible en el País Vasco ahora mismo pues estaba haciendo noticias y se metían con él mi solidaridad con el pobre chaval porque no tienen otra persona porque nadie quiere dar allí ni siquiera la cara por esas ideas un chaval de 18 años que se presenta a una alcaldía importante por el Partido Popular y han dicho que claro que es un niño que tal y cual es que no hay nadie o sea es que no hay nadie que dé allí ni siquiera la cara en cada pueblo en cada comarca o sea no queda bueno no queda prácticamente nada no queda prácticamente nadie yo no lo he visto pero creo que los pueblos en los que Vox haya podido presentar candidaturas en País Vasco y Cataluña pues entiendo que estarán en torno a la mitad o sea ni siquiera habrán llenado todas las candidaturas pues es así como están las cosas o sea es que no tenemos presencia ninguna no están los partidos políticos nacionales no está la Guardia Civil no está la Educación la Sanidad tenemos 19 Sanidad 17 más 2 en Ceuta más otra en Ceuta y Melilla que es lo que queda de la Nacional o sea pues es que sin seguridad sin educación sin sanidad y sin presencia ni siquiera de estos partidos de la partidocracia que nos queda en Cataluña y en País Vasco pues es que no queda prácticamente nada es evidente que llevamos un tiempo que este gobierno Sánchez principalmente instigando a este gobierno ha querido ir preparando el terreno para llegar al punto en el que estamos y poder hablar de una negociación de un referéndum la prueba del 9 yo creo a mi parecer de que si va a existir este referéndum es que el propio Sánchez dijo que jamás se iba a producir yo creo que con esas palabras ya es la demostración de que si se va a producir evidentemente lo peor no es que suframos un mal político en este caso la embestida independentista lo peor es que no hay una voluntad de enfrentarse a esa embestida independentista se ha cedido constantemente se ha ido cediendo sistemáticamente todos los los actos voluntaristas de ese independentismo y quien lo ha cedido esos con los que nos llenamos la boca muchas veces los constitucionalistas esos son los verdaderos culpables de la situación a la que hemos llegado en la que estamos cediendo la educación cediendo los medios de comunicación cediendoles todo lo que los independentistas iban reclamando al final ya se ha vaciado a los habitantes de Cataluña o a muchos de ellos que se sentían españoles se sienten inermes desarmados solos ante el peligro y poco llegados a este punto poco se puede hacer sinceramente pero habrá que señalar a los verdaderos culpables pues amigos la verdad que la situación es muy delicada pero ustedes dirán ¿cómo hemos llegado a esto? pues sobre todo con una serie de leyes que van contra la comunidad que van contra la sociedad civil y leyes que al fin y al cabo protegen al delincuente en vez de proteger al ciudadano y si no vean la siguiente noticia que dice lo siguiente dice vergüenza en Cataluña la familia de la niña de 11 años violada en Badalona tiene que huir de la ciudad por las amenazas del entorno de los presuntos agresores nos preguntamos lo siguiente ¿qué nos pasa cuando en Badalona seis menores de entre 14 y 17 años violaron a una niña de 11 años en un centro comercial y repartieron el vídeo de su hazaña mientras el hermano de la niña que fue quien contó a su familia lo ocurrido dado que los agresores lo habían grabado y difundido posteriormente en redes tenía que ir escoltado al instituto por un agente de paisano de los Mossos de Escuadra por las amenazas de muerte que ha recibido tras el internamiento de uno de los sospechosos en un centro de menores hace menos de un mes te voy a apuñalar para que tu madre y tu padre sufran por ti por tu culpa un chaval ha entrado en un centro por mentiroso estás muerto decían algunos de los mensajes dirigidos al adolescente de 14 años pues bien dos meses después la familia de la niña la familia de la víctima ha tenido que abandonar Badalona por las amenazas por parte del entorno de los presuntos agresores que están a día de hoy todos en libertad mientras espera a que la menor violada declare ante la fiscalía en junio publica el mundo que mientras tanto las autoridades locales y la Generalitat han impuesto el silencio total sobre este caso un caso a raíz del cual conocidos conocimos que los Mossos estarían investigando tres violaciones más ocurridas atención en el mismo centro comercial donde fue violada la niña de 11 años sobre este caso se pronunciaron en su día tertulianos por ejemplo de la SER donde Verónica Fumunal es directora de comunicación de Pedro Sánchez advertía si estos chavales hubieran sido educados en la sexualidad normal creo que estaríamos reduciendo el número de casos pues ahí lo tenemos si estos chavales no es que fueran educados en ningún tipo de sexualidad porque esta gente tiene la educación de las llenas si estos chavales hubiera una ley del menor en condiciones estarían en la cárcel si estos chavales esta violación la hay que hacer en los Estados Unidos o en Inglaterra o en cualquier lugar decente estarían en la cárcel y las víctimas no se tendrían que ir porque estuvieran amenazadas de muerte y lo que no es normal es que estén todos en la calle y lo que no es normal es que al parecer ha habido más de una violación sino tres violaciones señor Dalmau bueno el problema es que lo primero que ha ocurrido esto en Cataluña en Cataluña no existe la ley en Cataluña lo estamos viendo pero si hubiera pasado en Madrid hubiera pasado lo mismo sí bueno porque hemos hablado de un tema muy importante la ley del menor es que está anticuada la ley del menor ya no rige prácticamente yo siempre lo he dicho yo he tenido mucho contacto cuando se crearon los primeros centros de internamiento y los primeros centros de régimen cerrado que fueron la Comunidad de Madrid Centro Pinar y Renasco y veíamos la catadura moral de esta gente que estaban allí pues estaba el asesino de la katana estaba pero bueno por centrarme por centrarme estamos legislando a favor muchas veces de los que cometen los delitos y en contra de los que en este momento pues bueno sufren estos delitos este es uno de los casos la ley del menor desde un primer momento ya salió mal la ley del menor amparaba muchas conductas y amparaba muchas cuestiones que tendrían que haber sido tratadas con el código penal con un código penal que recogiera absolutamente todos los delitos cometidos entre mayores y menores y no hacer esa distinción entre menores por un menor cumplimiento y mayores que directamente un menor puede matar puede llorar y no le pasa nada el asesino de la katana es que lo que tendrían que hacer es tener usted la misma pena que un adulto pero mientras que sea un menor de edad está en un centro determinado cuando cumpla los 18 a la cárcel evidentemente y el cumplimiento íntegro de las penas porque el estatuto de la víctima es otra de las cuestiones que también aquí queda reflejado el estatuto de la víctima donde no se la pueda acosar donde tiene que estar permanente avisada si la persona que ha cometido el delito va a salir de la cárcel y va a estar merodeando por su ciudad o va a estar merodeando por su barrio este estatuto de la víctima que es de obligado cumplimiento vemos como es el caso en este momento en Badalona que tampoco se cumple es la sociedad inerme frente a los políticos y frente a quienes manejan el control político de nuestras leyes el código penal es un código penal que en su momento representó un gran avance porque evidentemente trataba absolutamente y de hecho durante toda la transición este código penal funcionó luego las derivaciones de este código penal hablando ya sobre todo de las últimas derivaciones del código penal donde ya hemos visto hasta la misma reforma de las leyes por la puerta de atrás de la sedición de la malversación de la rebelión y acabar precisamente con los típicos penales pues evidentemente y además acaba también con el cumplimiento íntegro de las penas que es una cuestión fundamental precisamente para toda nuestra sociedad señor Tamboleo ¿dónde está la comida hamburguesas y Irene Montero ante estas agresiones a niñas? Sí además de esa ausencia que es muy grave y que nos demuestra la hipocresía habitual de estos movimientos que no dicen ni siquiera lo que hacen o sea que sacan unas banderas y luego hacen otras y que además sesgan sesgan continuamente con esto con este caso terrible y con otros casos por ejemplo lo de los secuestros por parte que son mucho más de las madres que de los padres o sea o de los progeritores gestantes o como les quieran llamar ahora ¿no? Mentira constante yo hay una diferencia que sí que quiero hacer y que me parece importante en Madrid estamos menos mal que en Cataluña en Madrid estamos menos mal que en Cataluña y esto ya es para abrir además el debate con la última parte del programa porque Convergencia Democrática de Cataluña se dedicó a prohibir a las personas que venían precisamente de Colombia que de eso este señor no dice nada de Colombia de Ecuador de Venezuela de México etcétera etcétera para potenciar una inmigración especialmente magrebí especialmente islámica ¿con qué finalidad? con la finalidad de que no hablaran español y enseñarles catalán pero además de que no les de que no hablaban español y les enseñaban ya catalán en su delirio de esa ítaca a la que nunca han llegado y difícilmente van a llegar aunque tienen todo a favor pues hemos visto no solo el caso de esta niña de 11 años y lo que le han hecho a su familia sino estas semanas estamos viendo imágenes espeluznantes que corren por algunos medios sociales silenciados por supuesto por todos los medios globalistas de como en algunas ciudades por ejemplo Mataró la policía municipal ha sido rendida por personas que no comen jamón y ahí están ha sido rendida por personas que no comen jamón es decir la policía municipal ha tenido que retroceder ha perdido su fuerza porque la delegación del gobierno ni siquiera manda refuerzos que esa es la otra parte de la punta de esto como ha ocurrido en la bapies delegación del gobierno dice que no actúen esas son las órdenes esas son las órdenes entonces claro los alcaldes que tienen nada más elecciones están pues con la corbata muy 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 apretadita o lo que lleve cada cual mandan a la policía municipal a poner orden en determinados lugares como se ha visto eso sí porque se les ha ido lo de la bapies y en otros sitios pues en determinadas pueblos y medio ciudades de Cataluña ciudades pequeñas estamos viendo imágenes de como la policía municipal retrocede porque pierde el control de las calles está perdiendo el control de las calles por personas que no comen jamón entonces así están así están las cosas ¿usted come jamón? yo como el jamón que me llega el dinero cuando me llega como jamón bueno en Cataluña sucede que si hay un amor al delincuente mayor que en Madrid esto si estuviéramos tratando la cuestión de la ocupación pues estaríamos partiendo de la misma base si estuviéramos hablando de esas zonas no go que ya se están empezando a dar en Cataluña pues tendremos que hablar de ese amor al delincuente de ese buenismo que parte de la base de que la inmigración tiene que ser buena independientemente de que la realidad nos demuestre que esto no es así creen siguen creyendo que el hombre es bueno o sea que el pensamiento russoniano y que la educación por lo tanto con una buena educación como el hombre es bueno pues vamos a salir pues no hay gente que es mala hay gente que viene y este y enraizo y permítaseme que arrime lasco a mi sardina del libro una de las tesis centrales del libro es precisamente que la religión se superita se amolda al trasfondo cultural sobre el que se ha extendido de tal manera que el islam en este caso extendiéndose por unas zonas como es el mundo iranio o el mundo de medio oriente que tienen 3.000 años de cultura no dan estas formas culturales de las bandas de los menas del atraco de este tipo de cosas pero si en las gentes que independientemente que sean islámicas o no lo son en este caso pero vienen de un trasfondo cultural que cabe todo en una servilleta de barra la población islámica que hay en España en Cataluña en concreto es marroquí argelina senegalesa y pakistanía en su gran mayoría y todos estos tienen un trasfondo cultural que es ninguno no cargar tanto las cintas en si comen jamón rezan mirando la meca o hacen cualquier otra cuestión sino que son gentes porque habrá que decirlo no todas las civilizaciones son lo mismo y ahí yo ya tengo 51 años y a mí se me enseñó en su momento que había gentes subdesarrolladas que había civilizaciones grandes y gente sin ningún tipo de civilización y esto es la gente que está viniendo hacer mayor hincapié en el trasfondo cultural que en la religión que profesen pues amigos queda muy poco tiempo pero quiero que me comenten esta noticia los compañeros que están aquí hoy en el programa y dice lo siguiente Órdago de Abascal a Fijo exige una vicepresidencia del gobierno a cambio de dar a alcaldías al PP tras el 28 de marzo tenemos 4 minutos vamos rápido señor Tamboleo ¿qué opina de esta noticia? Sí yo llevo muchos muchos meses diciendo que Meloni es primer ministro de Italia señora primer ministro de Italia sin haber entrado ningún gobierno de nada yo creo que eso debería haber sido una elección para Vox el gobierno desgasta y el gobierno merece la pena entrar cuando tiene verdadera capacidad cierto que en Castilla y León han conseguido algunas cosas notables dicen por ahí que han tenido en comisiones sobre las que hacer un ERE por lo que han recortado por parte de Vox a mí si eso es así me parecería un exitazo pero es un éxito pequeño y es cambiar algunas cosas para que no cambie nada aquí hace falta cambios radicales que esta palabra yo sé que os asusta pero son cambios de raíz o en España vamos a cambios de raíz o aquí no se va a conseguir nada de nada entonces o Vox u otro partido tienen un poder suficiente para hacer esos cambios de raíz o no se va a llevar a ningún sitio más que al propio desgaste de la figura de Abascal y de todo Vox y de lo que quede de lo que quede ahí y de los infiltrados que puedan tener porque al final yo me sigo preguntando que carajo era alguien Macarena Olona una infiltrada una persona que ya tenía algo ahí latente no lo sé al final manejar todo eso es muy 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 difícil y cruzar el Rubicón si no tienes los refuerzos necesarios pues puede hacer que pierdas la guerra Evidentemente incrustarse en el sistema no es bueno meterse dentro de un gobierno donde a lo mejor posiblemente no vayan a reformar toda la cantidad de leyes que en este momento se necesita no es bueno yo creo que la apuesta de los españoles de los españoles y además de los españoles patriotas está precisamente por cambiar las cosas o formas parte de la solución o formas parte del problema en este momento el problema es muy claro ¿Usted cree que Abascal hace bien exigiendo una vicepresidencia del gobierno? No ¿No? No porque debe el regeneracionismo español que necesitamos en este momento debe ir a máximos debemos de cambiar las estructuras no incrustarnos en ella porque vas a ser un apéndice de un partido político que va a estar en el gobierno no vas a poder cambiar nada precisamente por la propia definición de estar en el mismo gobierno que tú tienes que cambiar yo lo que propongo es que cambiemos las cosas que hagamos las cosas ¿Pero sería un paso entrar en el gobierno para cambiar algo? Pero ¿un paso para ir a dónde? Si no cambiamos de verdad lo que representan los fallos del sistema formamos parte del problema no formamos parte de la solución Muy rápido Pues yo creo que ya hace tiempo que Vox surgió como una gran esperanza para millones de españoles sigue siéndolo para ellos pero se ha transformado en una muleta del Partido Popular dentro del sistema yo tengo mis áreas dudas de que se pueda solucionar algo y hablaba con algún invitado fuera de bambalinas de esta cuestión con las normas que tenemos es muy difícil solucionar los grandes problemas que tenemos Pues amigos la verdad que no nos dejan muchas esperanzas nuestros compañeros aquí en el plató pero para olvidarnos de todas estas cosas malas que pasan en el país pues yo les recomiendo que vayan al mejor hotel de la Costa del Sol estamos hablando del Hotel Las Dunas Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea del mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y el bienestar de sus huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax estancia con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar claramente a la actividad y la vida saludable descubre el hotel Las Dunas Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol nos vamos a publicidad pero no se vayan amigos porque nos queda todavía Mabel Petit que nos va a hablar atención de esta noticia dice el denunciante alega que el FBI y el Departamento de Justicia tienen un documento que revela un esquema criminal para involucrar a Biden un ciudadano extranjero atención a esta noticia que es muy importante y también hablaremos de los proyectos secretos del Partido Comunista Chino en Estados Unidos ¿qué está pasando? y cómo no hablaremos de lo que opina su majestad el rey Juan Carlos I de Doña Leticia y además descubriremos el nuevo libro de nuestro querido Carlos Paz Descifrando el Islam se van a ir se van a ir con todo lo que le tenemos que contar un minuto y volvemos no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar con todo lo que le tenemos